¡Qué alegría, qué alegría tenerte aquí! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz estoy! ¿Tú te acuerdas de la primera vez que cantamos juntos? Claro, por Dios. Un villancico. Sí, para mí era aquello un regalo cantar con el grandísimo Rafael. Y tú sabes que has estado en... Yo creo que todo es menos uno en todos los programas que yo he hecho en Navidad. Sí, por eso para mí es de verdad un regalo estar aquí de nuevo contigo. El regalo para mí. Bueno, vamos a cantar una canción. ¡Una cancionaza! Una de las joyas de la corona, naturalmente, de Manuel Alejandro, por supuesto. Grande. Muchísimas gracias. Te estoy queriendo tanto que Te estoy acostumbrando mal Te estoy queriendo tanto que No puedo ya quererte más ¿Qué pasará ese día que Que ya no sienta como siento hoy? ¿Qué pasará ese día que Que no te dé lo que hoy te doy? Te estoy queriendo tanto que Ya nunca pienso más en mí Te estoy queriendo tanto que Soy muy feliz Y estás feliz Las noches y los días son Para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que Te estoy acostumbrando mal Y es que el amor No puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor Cambia su rumbo de año en año Y es que el amor Viene y se va como la colombina Y hay que darle y hay que darle Y hay que darle de beber amor Cada esquina amor Cada esquina Y es que el amor No puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor Cambia su rumbo de año en año Y es que el amor Viene y se va como la colombina Y hay que darle de beber amor Y en cada esquina En cada esquina amor En cada esquina Te estoy queriendo tanto que Ya nunca pienso más en mí Te estoy queriendo tanto que Soy muy feliz Y estás feliz Los días y las noches son Para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que Que te estoy acostumbrando mal Y es que el amor No puede estar por siempre a nuestro lado Es que el amor Es que el amor puede cambiar Su rumbo de año en año Es que el amor es algo que Que viene y se va Como la colombina Y hay que darle de beber En cada esquina En cada esquina amor Amor en cada esquina Y es que el amor No puede estar por siempre a nuestro lado Es que el amor puede cambiar Su rumbo de año en año Es que el amor es algo que Que viene y se va Como la colombina Y hay que darle de beber En cada esquina amor Amor En cada esquina Amor Tengo muchísimas canciones De Rafael que me transportan Pero hay una canción Que es muy especial para mí Que es en carne viva No es de las que todo el mundo Pero a mí en carne viva Eso de que tengo el corazón En carne viva Es una de las joyas